Y yo no he hecho ruleta, tío Solo una Voy a subirme el dos porque el pavo no me va a dar ningún tres En mi dos Ya veremos Es que ahora llevo el domi, tío No es lo mismo llevar domi que trans El domi tiene penetración, ¿no? Bueno, 20% con los básicos ¿Se ha hecho el red? Y vamos a trolear un poquito aquí, ¿no? ¿Por qué está tan para atrás? Más y más de blue Ni ha venido Ni ha venido, yo ¿Se ha paqueado? No me lo puedo creer, tío Esto es otro nivel de betardo Yo, tío, tío, miquelito Tier 1 for 3 más Ah, que ha pagado 3 meses del Tiri O sea, que guay Del carajo No sé cómo funciona eso Te descuentan Te descuentan un poco, supongo, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Va a estar ese feature ¿Cómo funciona eso? En vez de pagar 12 euros Paga 10 ¿O cómo? Es un poco más barato Creo que también hice eso de los tres Puta, quería bailear Ah, vale, ahí está Quería bailearle el Shell Y luego bailearle la ulti O sea, quería que tirara el Shell Después de mi ulti justo Y que el pavo luego se pasase de verga Con el 3 y con la ulti Pero ha tirado el Shell Y luego ha tirado la ulti Pero bueno En cualquier caso ha salido bien Me costó 16 euros 6 meses Y yo, pero eso no es muy barato Me refiero Bueno, a ver Es que tampoco es caro suscribirse a alguien Simplemente dice Bueno, en vez de gastarme 4 pavos En el soplapollas este Me los gasto en un En un petardo, ¿sabes? Y ya Porque otra cosa A ver, lo hacemos bien Lo hacemos sexy Ah, coño, que pillo Yo uso Prime Hombre, si tenéis el Prime Sobre todo si lo robáis Como yo Y yo tengo robal de mi padre Muchas gracias Rarete, ¿no? La verdad que subirme el 2 No me gusta nada, tío Tarda mucho Te lo ponen corta de muchas maneras Oye, lo que dura Lo que dura el arma, ¿no? Fuera En plan, sin pegar básicos Eso lo han cambiado, ¿cierto? O sea, le pusieron bastante más tiempo, ¿no? Siempre ha sido así No, cabrón Antes, si no pegabas básicos Tardaba bastante O sea, tardaba muy poco en Uy, ¿ese es él? ¿Y esa ulti? Pero yo quedámela, cabrón Se va andando, tío Se va andando, tío O sea, se invita Ahora van a terminar, tío ¿Cuántos los tienes? Eh, uf Nada, no puedo va a quedar O ahora peoran conques Bajo ningún concepto La verdad Bueno, yo creo que esto me lo puede hacer fácil Ahora con el 3 subido Correcto Correcto Eh, ese me lo Voy a quedarme para su blue también Voy a ponerme ahí delante Y ya está Fisichado ¿Praticaste Morgana? La verdad es que no, tío No quiero empezar a practicarla ahorita tampoco Por lo que sea Creo que no se ha dado cuenta todavía Que no me puede robar ningún buffo Si no me tira el 3 O sea, la única manera es que yo esté al lado del buffo El power me dé el 3 Y la hostia en área le dé al buffo también, ¿sabes? Pero por lo que sea Mi compa no se ha dado cuenta todavía Voy a hacerme el Fatalist primero Antes que el Serrate Para tirarle la torre Sin que me dé el 3 Death Oye, tío Como no se ha muerto con el daño de mi ulti Ah, coño, que la tengo al 1 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido, Belona! Sí Tiene que ser la polla Tiene que ser la polla La gente que dice ¡Buah, me gusta Belona! Me gusta su kit Tío, te lo tienes que pasar súper bien Le das al 3 básicos Cuando esté low le das al 1 básicos Le das al 2 Lo fallas porque eres basura Te lo cortan Le das al 3 básicos Tío, qué buena, ¿eh, cabrón? No me gusta nada Me parece súper aburrida ¿Cómo juegas a dejarla solo? No te pases, no te pases, no te pases No te pases No te pases ¿Se te oído meter el te mueres? ¡Hombre, a ver! Te mueres entre comillas, ¿no? La verdad que Belona tiene muy buenas Muy buenas stats En las... Muy buenas stats, ¿sabes? Es un Pokémon, la Belona Con la pasiva Le sube mucho la approach Y luego con lo de los blocks Y el mute de básicos y demás Está muy bien La ulti también, te approach Control en lo del 1 Pues como 4 segundos así, ¿no? Ah, no, 2 Tío, pues parecen 4 segundos Tío, que quiera que te diga Voy a comprar el... Ya, ¿sabes el tiempo para que vengan a mi wave? Ay, yo que no la tengo Nissan ¿Me debería poner esta mierda Nissan? ¿Qué haces, tío? Y yo, y yo Pero, que acabo de ver, tío Espero que no me toque jugar más velona, tío Pero bueno, un matchup bastante favorable para mi compa Más 15 y llegamos a Master Nos queda unos 200 de elo más o menos para subir a GM O 300 de elo más bien Así que a ver si podemos en las próximas 15 partidas o así Y mangamos algún más 50, alguna mierda así, ¿verdad?